El Instituto de Defensa del Consumidor se sumó al pueblo católico y realizó la purísima en honor a la Virgen María. Este 2021 cumplen 14 años de fervor cristiano. Esto lo hicimos porque realmente todos los colaboradores, los promotores, porque hacemos la purísima para los promotores. Ahí vas a encontrar promotores del Distrito 5, promotores del Distrito 6, de todos los distritos que traen a sus sobrinos, a sus hijos, son los que los colaboran a nosotros y nosotros hacemos la purísima. 14 años consecutivos y hacemos paquetes para 300 personas. Prácticamente lo hacemos con devoción, siempre le decimos a los que vienen que hay que rezar y ahora más aún que tenemos esta pandemia hay que rezar, hay que tener fe para que esta pandemia desaparezca, porque realmente ha venido a golpear, a trastocar todo el sistema a nivel mundial. Entonces nosotros siempre a través de todo el año venimos recogiendo para hacerla purísima. Pues nosotros somos bastante voto de María y hoy pues aquí estamos, ustedes pueden ver ahí, hay bastante niños ¿verdad? Porque realmente la purísima nosotros decimos para los niños. Los participantes de la celebración mostraron su religiosidad a través de cantos alusivos a la Virgen. Y con devoción y amor, gracias a Dios que me tiene con vida, aquí estoy con ella. Cantándole con devoción a Nuestra Señora Madre de Dios, gracias a Dios así es, todos los años. Somos opción de la Virgen, estamos cantándole y pidiéndole a ella que todo lo cambia, el año que venga queda mejor que esto. Le pedimos al Señor y a la Virgen, siempre cortándolos bien. Y bendita, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu pie entre Jesús. Noticias 12, Darlene Tellez.